No hay primera sin segunda dicta el dicho popular, y es que las experiencias 360 de la Universidad de Los Lagos se han consolidado como el evento promocional de mayor impacto en la antesala del proceso de admisión de nuestra casa de estudios. Desde la Unidad de Gestión Analítica de la Dirección de Acceso, Equidad y Permanencia de Los Lagos, se indicó que la actividad online, que nació el año 2020 como una forma de acercar a los secundarios a la experiencia universitaria, logró en su versión 2021 un total de 1.629 estudiantes inscritos, mientras que durante los días de la experiencia se contabilizaron más de 4.000 interacciones, pues cada estudiante pudo participar en cerca de tres talleres de los 120 programados para esta oportunidad. Estamos muy contentos de esta actividad, Experiencia 360, de esta primera Experiencia 360 del año 2021, principalmente por la cantidad de estudiantes que pudimos interactuar, un gran número de estudiantes y cada año vamos subiendo, cierto, más la convocatoria de estudiantes que participen de estas actividades. Pudimos desarrollar aproximadamente 120 talleres durante cuatro días, donde pudimos interactuar o tener alrededor de 3.800 interacciones durante estos cuatro días. Es así como estudiantes de las provincias del Ranco, Osorno, Yanquihue, Tiloé y Palena, lograron conectar con la universidad a través de charlas virtuales, en las que conocieron las diferentes carreras técnicas y profesionales de los Lagos, así como también aspectos de la vida universitaria. Entre las charlas de mayor interés destacaron las relacionadas con las pruebas de transición, becas y beneficios estudiantiles y el nuevo recorrido 360 ULAGOS, en el que los estudiantes pudieron recorrer de forma virtual cada uno de nuestros campus y sedes. Quiero agradecer a la Universidad de los Lagos por la hermosa actividad que se realizó y del cual tuve la dicha de participar, que fue la Experiencia 360, en donde adquirí mucho conocimiento, me entretuve y aprendí más de la carrera del cual quiero estudiar allá en la universidad. En general, me gustó demasiado y espero seguir participando de más actividades que se realicen allá. Para mí fue algo muy bueno, siento yo que es algo que ayuda mucho a los estudiantes, el saber qué es lo que quiere estudiar uno. Nos orientan muy bien en el tema de la PTU, qué es la vida universitaria, nos mencionan algunas becas y todo eso, así que para mí fue algo muy importante que me ayudó muchísimo el saber qué quiero estudiar y orientarme más en el ámbito de la vida universitaria. En tanto, las carreras de Enfermería, Psicología, Obtetricia y Técnico Universitario en Electricidad y Automatización fueron las que despertaron mayor interés entre los estudiantes, al igual que carreras como Biología Marina y la nueva carrera de Terapia Ocupacional. Considero que esta oportunidad fue muy valiosa para los estudiantes. Estamos en una situación de pandemia donde muchas veces nuestra participación y nuestras posibilidades de acceder al conocimiento se ven limitadas y por lo tanto creo que poder llegar a los futuros y futuras estudiantes de carreras de la salud, como es en mi caso, para que conozcan cuál es la relevancia social, puedan interactuar y puedan resolver sus consultas, tiene una gran importancia en la formación de los nuevos profesionales. Pero esto no acaba aquí, ya que debido al éxito de la actividad, esta contará con una tercera versión que ya está siendo programada por el componente de preparación de enseñanza media de la Dirección de Acceso, Equidad y Permanencia de la ULAGOS, la cual se llevará a cabo durante el segundo semestre. Porque si la vida te da pandemias, exprimir a concho la virtualidad seguirá siendo nuestro desafío, con el fin de expandir la experiencia de ser ULAGOS a todo el sur de Chile. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!